Fíjate que sí estamos preocupados, estamos preocupados con este tipo de infraestructura, de que la estamos viendo ya obsoleta, ya no da margen a una sincronización extra. Necesitamos o adherirle a algún sistema más moderno o poner unos semáforos más modernos. Nosotros hicimos diagnósticos de los semáforos, tenemos varios que están intermitentes, como lo han visto. Esos semáforos tienen una tarjeta electrónica que no permite poderlos poner en funcionamiento. Me refiero al que está aquí en Colonia Echeverría, en el Boulevard Juárez, y otro que está en el Boulevard Popotla, la entrada a la Colonia Misión del Mar. Sí, se descompuso en su momento. De hecho, el que está en Popotla ya tiene varios años que está así. Creo que trabajó como un año nada más desde cuando lo instalaron y sigue con ese problema. Cualquier obra de instalación se le exige una garantía y se llama de vicios ocultos. Dura un año la garantía de vicios ocultos. Y eso significa que alguna instalación o algún sistema que no se aprecia a simple vista, que esté mal construido o mal instalado, se aplicaría la garantía de vicios ocultos. Pero dura un año nada más. Sí, en el Boulevard Sharp tenemos los semáforos ahí muy cerca uno de otro. El que está enfrente de Calimax y el que está en el Boulevard Sharp. Están sincronizados. Esos dos están sincronizados automático. Cuando cambia el Boulevard Sharp, dura unos segundos y cambia el del Calimax. Los que no están automáticos es el que está antes donde está el VIP. Y luego esos son independientes. Entonces, donde está el Florido y el VIP, esos sí están sincronizados automáticos. No permite más su tarjeta de darle otra sincronización. Igual el que está en el acceso a Colonia Reforma, con el que está en la calle Diego Esquivel, también están sincronizados automáticos. Cuando cambia un semáforo en vuelta izquierda, cuando se va para… viene por la carretera y da vuelta izquierda en la Diego Esquivel, y cuando se apaga la vuelta izquierda, prende el verde de Siga en el acceso a la reforma. No sé si lo han apreciado, ¿no? Entonces, sí, nosotros estamos haciendo, le digo, el diagnóstico de toda la semáforización. Y afortunadamente no son muchos. Si ocupamos más, pues en horas pico pudiera ser apoyo con seguridad pública. Ojalá, lo repito, ojalá tuviéramos la tecnología de manejarlos más fácilmente en la semáforización, pero no la tenemos, ¿no?